Atención, mi amor. Acá no va a ser el charro, por si lo pueden tomar, por favor, aquí en cabina. No, estás muy niña, de este lado. Ponme el ejemplo, mi vida, ponme el ejemplo. Hazme cuenta. Esto es un charro en el stone. Nada más ten cuidado con lo que ves. Ya es así, ¿no? Normal. Relajada. Y le des poder... Y la idea es nada más cambiar de pierna. Cruzar las piernas al revés. Ese, charro en el stone. Un charro en el stone. A ver. Un paso de la muerte. Exacto. ¿De una vez o qué? Contigo, porque no, ¿verdad? ¿Así? Entonces pedimos, charro en el stone. Ahí está, a ver. Y luego, y entonces ya... ¡Qué elegancia la de Fran! ¡Ay! ¡Foto! ¡Foto! ¡Oigan, señorita! ¡Ya me hiciste eso! ¡Sí le salió! ¡Sí le salió, perro! Calificación. ¡Oigan! ¡Me ponen el ejemplo! ¡10! ¡10! ¡10 de calificación! ¡Ganó! ¡Babosos estos! Andan pero sí volados. Es que se me hace que traen la hormona a todo lo que da a ustedes. A ver.